Corres el riesgo hasta de que te estigmaticen por vaga, porque vos misma decís, no quiero trabajar, vos misma decís en la tele, lo decís en el video, lo repetís acá como si fuera algo que está buenísimo decirlo. No quiero trabajar por la misma plata que ganaría estando en mi casa. O sea, si vos estás cobrando 50 mil pesos por estar en tu casa, y te ofrecen 50 mil pesos para conducir el programa, te quedás en tu casa, me imagino. Yo tendría la dignidad de no sacarle la plata al Estado y conseguir la plata por mis propios medios, pero... Bueno, yo esa dignidad la dejé un poquito de lado porque yo trabajé desde los 15 años. Y encima en negro, tuve que pasar por muchos abusos, me pagaron poco, después me pagaron bien, y así fue escalando. O sea, de enero acá estuve cobrando un plan, pero no es que lo cobro hace 5 años.